Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotadura, gracias por su sintonía, arrancamos la semana con muchos temas, hoy el día está súper caliente, ya están aquí los comisionados electorales de tres de los partidos políticos en Puerto Rico y vamos a hablar de la crisis de Cataño. ¿Podía el PNP hacer lo que hizo este fin de semana? Lo vamos a discutir, así que pendiente de toda la gente de Cataño para el tema político y lo que está pasando en Guaynabo. Leo Aldich, Margarita Ponte, saludo a los dos. Saludo Margarita, un placer y privilegio estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué te parece lo que esta noticia que acabamos de presentar cuando la discutíamos en la oficina, ustedes no lo podían creer, pero es la información confidencial y de primera mano que nos llega? Bueno a mí me parece fundamental y sumamente positivo que el superintendente tenga el respaldo, el control de sus policías, no lo veo como un liability, no lo veo como algo malo, de hecho él siempre menciona en sus tweets mis policías y pone mis en letras capitales, ¿verdad? Porque quiere significar que ellos están en sintonía con él. Así que eso es un asunto, un atributo positivo que tiene este funcionario y me parece que si ese es el asunto de la guerra, ¿verdad? Si esa es la médula de la guerra, mal está ubicado el jefe del Departamento de Seguridad. Yo tengo que decir que es que el crimen en Puerto Rico ha escalado ya a unos niveles, una cosa tan impresionante, tan difícil, tan cruda, que me parece a mí que no hay espacio para que Antonio López, comisionado de la policía, ni Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, tengan desaveniencia alguna. Es decir, no pueden estar encontrados porque lo que está en el medio de todo esto es el bienestar del pueblo. Yo no lo invité para este tema, lo invité para otro tema, para ver qué está haciendo el Departamento de Justicia. Se cuestiona si están combatiendo la corrupción adecuadamente o no. Y él dio unas declaraciones públicas esta mañana que yo dije, secretario, tiene que estar aquí porque hizo un planteamiento medular que lo voy a discutir aquí. Aquí está el secretario de Justicia en Puerto Rico, Domingo Manuel y secretario. Buenas noches, Felinán. Buenas noches, Margarita. Y buenas noches, Leo. Y buenas noches a los amigos y amigas que nos están viendo. Secretario, o sea, la información que yo tengo es que esto existe de verdad. Esta controversia en la policía. Usted puede poner la paja ahí. Usted puede lograr interceder ahí. Bueno, lo que pasa es que yo ambos con ambos tengo buenas relaciones y te tengo que decir que yo, por ejemplo, las veces que hemos compartido con ambos, o sea, si es correcto que esto existe, no ha permeado entre los miembros de gabinete. O sea, los miembros de gabinete no lo saben. Yo por lo menos... Que ustedes no lo saben, no lo sé. Pero eso está presente allí. Usted que es secretario de Justicia, le pregunto, tal como le mencionara a Ferdinand al inicio del programa, ¿le preocupa a usted si en efecto hay este tipo de encontronazo entre el jefe de seguridad pública y el comisionado de la policía? Bueno, a todo el mundo debería preocuparle, pero lo que pasa es que hasta ahora yo he visto que están trabajando en coordinación, o sea, y no he visto eso que se ha expresado en el día de aquí, en el día de hoy. Ahora, si existe, pues definitivamente eso no es lo más... Para que la gente sepa, usted no es jefe de ninguno de los dos. No, ninguno de los dos, no, no, no. Pero trabaja muy de cerca. Pero trabaja junto. Muy de cerca y comparto con los dos y hemos trabajado conjuntamente, por eso es que tengo que me extraña que existe... ¿Usted vio a Gabriel Hernández, el policía? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Quieren sacar supuestamente a Antonio López para traer a otra persona. Perdóname, Felina, ¿es un impedimento o se le ve de forma negativa en las altas esferas del gobierno el que el comisionado López tenga esa relación estrecha, el comisionado López Figueroa tenga esa relación estrecha con los policías rasos? ¿Eso se ve como algo que quizás le impide a él ejercer sus funciones? No, 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 no. Es que, vuelvo y te repito, o sea, ambos tienen sus funciones y las veces que nos hemos reunido con los miembros del gabinete, con el gobernador, o sea, se ve una relación normal. Vamos al tema que le quise invitar. Bueno, secretario, usted lo escuché esta mañana en radio y lo escuché reconociendo que mucha gente está planteando por qué siempre vemos a los federales agarrando a los corruptos y al Departamento de Justicia siempre llega en segundo lugar o no llega. Bueno, pues déjame aclararte para empezar. En este año, lo que yo llevo aquí, yo he hecho 24 investigaciones que se han referido al FEI y hay 10 que siguen, que están en curso. Ahora bien, hay una gente que van directamente a los federales y otra gente que van al Departamento de Estado. Ahora, una realidad es que nosotros no contamos con ciertos elementos que contienen, que cuentan los federales. Por ejemplo, en el caso de los federales, tienen años para investigar un caso. Yo preparé una tablita aquí, déjame ver si la tenemos para ver si usted me corrige. La diferencia entre lo local y lo federal. Por ejemplo, los federales tienen años para investigar. Usted tiene, dice, 90 días. Y si el FEI me da 90 días, ¿por qué se lo cita? 90 días. Los federales tienen, la Fiscalía Federal, en conjunto, autorización con el gran jurado. Usted tiene que ir al FEI y justicia no radica, es el FEI. No, que radica es el FEI. Se pueden grabar, y aquí es que quiero entrar, se pueden grabar por teléfono o presenciar las llamadas telefónicas o intervenir presencialmente con grabaciones, como hizo el Cano y Santa María. Usted no lo puede hacer. Usted está impedido de hacerlo. Con la aclaración, y eso es una propuesta que yo le voy a hacer al señor gobernador para que se trabaje. Aquí en Puerto Rico, bajo la ley del crimen organizado, sí se puede grabar conversaciones, o sea, de carácter personal, siempre y cuando se siga una salvaguarda, o sea, que intervenga un investigador y a la misma vez que se obtenga una orden. O sea, que no hace falta una enmienda constitucional. Para eso. Y yo creo que ese mismo concepto se podría integrar a los casos de corrupción. Pero, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Porque yo lo escuché claramente. Usted está pidiendo que le den la autoridad al Departamento de Justicia para igualarla al Departamento Federal para que ustedes también puedan grabar, intervenir llamadas telefónicas o también grabar a la persona, persona a persona. Bueno, grabar a la persona y si se hiciera la... ¿Usted quiere ese poder? Sí, y si... ¿Qué hay que hacer para conseguir ese poder? Bueno, en el caso de las grabaciones telefónicas, hay que enmendar la Constitución. Ah, pues ahí está. En el otro caso, en el otro caso, se puede lograr una enmienda a la ley, y entiendo yo, porque yo estudié ese punto, de que el tribunal faculte en algunas ocasiones este tipo de intervención, pero... Pero, pero... Entonces, usted va a proponer que políticamente se le consulte al país para que se enmiende la Constitución de modo que su departamento pueda grabar a los ciudadanos. Yo no puedo proponer eso, eso ya está propuesto por un senador, el senador Iberachat. Ahora, eso llega, eso llega al Departamento de Justicia. Y yo te puedo decir a ti que mi opinión como Secretario de Justicia es que ante el abuso que hay aquí de tanta corrupción, eso es una herramienta que dejemos... Ahora, usted está pidiendo, fíjese que usted está pidiendo algo que yo sé que se ha debatido en el pasado, pero nadie yo había escuchado que lo pidiera con tanta vehemencia como lo está pidiendo usted. Ahora, muchos podían plantear, Secretario, recuerde que aquí hubo una gobernadora en un momento determinado y una Secretaría de Justicia que dijo que en el FEI le fabricaron un caso cualquiera, que en el Departamento de Justicia le fabricaron un caso cualquiera. Y es por una gobernadora. Le vamos a dar a la justicia ese poder en este momento. Lo que pasa es que con una grabación es donde menos va a haber fabricación porque ahí basta la conversación. Pero, Secretario, ¿cuán cuesta arriba sería que aquí se permita, vamos por parte, lo divido, grabar conversaciones por teléfono? ¿Cuán cuesta arriba? Bueno, es difícil porque tú tienes que lograr... ¿Enmendar? No, no es enmendar, solicitar que la Asamblea Legislativa proponga esa enmienda y llevarlo a un sistema. ¿Y cuán difícil alambrar a la persona? No, pero ya es otra cosa. Para entonces sacarla. Lo que sí te puedo decir es que la otra, la otra que es menos complicada, se podría legislar en cuanto a las grabaciones que no sean telefónicas. Cuando se trata de conducta criminal y máximo cuando en Puerto Rico tenemos... Se puede confiar en justicia si se le da ese poder. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, en justicia se puede confiar siempre. ¿Siempre? Sí. Bueno. Por lo menos desde que yo estoy. Sí. Secretario, una pregunta más. Después de lo que ha ocurrido con Guaynabo, con Cataño y todo lo que se menciona con todos los demás alcaldes que supuestamente están investigados y ahorita a las 7 y 30 aproximadamente vamos a presentar una información donde supuestamente por dónde van a correr los arrestos en los próximos días. Pero a lo que voy, secretario, que es lo que quería plantear. ¿Usted va a hacer algo con esos alcaldes o está haciendo algo en esos municipios? La ley del FEI, que es la que me aplica a esos funcionarios, me exige a mí que yo tenga que tener una declaración jurada, un documento, o sea, que dé base para que esa persona pueda, yo pueda comenzar una investigación preliminar. O sea... Pero con todo lo que ha salido usted no puede. No, no. ¿Usted está impedido con todo lo que ha salido públicamente? No, meros rumores. Pero justicia local está muy por debajo de la justicia federal, entonces. Por eso es que meros rumores no me dan a mí, es más, recortes periódicos, no me dan a mí esa capacidad legal para entrar. La ley lo prohíbe. Pero, o sea, si usted tiene... Usted es un ciudadano y usted lleva mucho tiempo, de hecho, en los medios, estuvo antes de ser funcionario. Si usted escucha una y otra vez que se menciona y que se está comentando esa posibilidad, usted no puede enviar un investigador a hacer las diligencias mínimas para ver si, por ejemplo, en el informe de ética gubernamental hay una... se consigna un estilo de vida que es cónsono con el que está llevando un funcionario. Si fuera una persona particular, en un caso de una persona particular, sí. Pero en un caso que se rige bajo las disposiciones de la ley del FEI, no lo puedo hacer. Hay unos requisitos que es lo que me da a mí la base para comenzar. ¿Usted piensa que se debe enmendar la ley del FEI? Sí, y yo creo en el FEI y creo en sus funcionarios. Lo que sí yo creo es que hay que hacerle unos cambios para mejorarlo todavía. Pero, oiga, el bajo esclarecimiento no es precisamente esto, que es que no tiene justicia herramienta. Bueno, lo que pasa es que el esclarecimiento lo hay. O sea, y justicia no esclarece los casos. Eso es la policía. En los casos del FEI, en los casos del FEI, estamos hablando que... Yo quisiera que ustedes compararan ahora mismo con el Sistema Federal. Ellos no han investigado 24 casos más 10 que están corriendo de corrupción. Nosotros lo hemos hecho. Y están sometidos al FEI y 10 que están corriendo. Ok, secretario, mire, el tiempo se me agota, pero yo quiero precisamente preguntarle al pueblo ¿qué piensa sobre este planteamiento que usted está haciendo de igualarle poder o darle más poderes al Departamento de Justicia parecido a los que tiene el gobierno federal o algo así? Yo volveré a hablar con usted más adelante, pero me voy a pedir ahí a Yaelin entonces que le pregunte al pueblo. ¿Cuál es la pregunta, Yaelin? ¿La encuesta es claro? Así es, tenemos nuestra encuesta claro en donde preguntamos en nuestras redes sociales. Así que arranque para allá. ¿Favorece que se le dé al Departamento de Justicia recursos y herramientas como grabaciones telefónicas similares a las que cuentan los federales? ¿Sí o no? Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura. No olvide darnos like y compartir, pero hay mucho más de Jugando Pelota Dura. Y cuando regresemos, ante la determinación de descalificar a Gabriel Sicardó como candidato a la alcaldía de Cataño, se manifiesta en residentes de ese municipio, que tiene que decir el único candidato que queda certificado para el puesto. Con él hablamos en solo minutos. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand.